La competitividad del país mexicano por segundo año consecutivo baja de posición. Los empresarios que más pagan impuestos están dando ideas para la nueva reforma fiscal. El peso después de su peor semana en nueve meses se recupera ligeramente. Los índices alrededor del mundo, tanto como la bolsa mexicana, cae, pero la bolsa de Estados Unidos resurge después de la larga semana pasada. Todo esto y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos y bienvenidos sean a las noticias financieras. El día de hoy, como cada lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, vamos a estar hablando acerca de todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero. Así es que si no quieres esperarte nada de eso, vamos con el video. Y vamos a empezar con un tema que compete a todos los mexicanos y es precisamente la competitividad. Y es que el ranking de la competitividad de la IMD Business School acaba de colocar a México en el lugar número 55 después de que el año pasado estaba en el 53, es decir, bajo dos posiciones. Esto sucede por segundo año consecutivo, algo que es bastante lamentable para nuestro país. Y aunque hay muchísimas cosas que hacer en el país, uno de los consejos que dio la IMD Business School fueron los siguientes. Para empezar, dijeron que se mejorará el entorno empresarial. ¿Y esto cómo se realizaría? ¿Cómo podríamos llevarlo a cabo? Pues de acuerdo con la IMD School, esto lo lograríamos teniendo una mayor certidumbre política y también jurídica, así como tener un buen marco de justicia, de seguridad y también una muy buena y mejor democracia. También aconsejeron a México incrementar el PIB mejorando en el mercado interno con una buena innovación. Y es que, si lo recordamos, estamos en un país en el que estamos llenos y saturados de productos y servicios extranjeros, principalmente de Estados Unidos, que a la vez es nuestro principal aliado, pero también podría ser una amenaza para el país si no se fortalece el mercado interno. Mientras que, por el contrario, el Instituto Mexicano para la Competitividad opina todo lo contrario. Aunque no en todos los puntos, sin embargo, sí en el energético, ya que recomendaron regresar al otro sistema en el que estábamos más competitivos con empresas extranjeras compitiendo en el sector energético, lo cual es completamente contradictorio a lo que recomienda la IMD School, diciendo que mejor se fortalezca el mercado interno mexicano. Nos pasamos a la siguiente nota y esta viene del Consejo Empresarial, que me parece es el más grande del país. Y es que el Consejo Coordinador Empresarial acaba de anunciar que va a dar algunos consejos o unas propuestas para la nueva reforma fiscal que va a realizar el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en el cual dicen que van a proponer algunas herramientas para que los contribuyentes no vean al SAT como este ente que te está vigilando, que si cometes un error va a ir por ti y te va a meter a la cárcel o te va a cobrar recargos y muchos más impuestos de los que tendrías que terminar pagando, sino que vean al SAT como un buen amigo que te va a ayudar a presentar esas declaraciones que de todas maneras tienes que presentar porque tienes que pagar los impuestos. Eso es algo que no se pone en duda. Sin embargo, si se pudiera ver al SAT como esta herramienta que te ayuda a presentarlos de manera correcta sin que te equivoques, todo esto, según el Consejo Coordinador Empresarial, podría cambiar. También dijeron que se quieren enfocar en las pymes, es decir, en las microempresas, en las medianas empresas y también en las pequeñas empresas. Dijeron que quieren hacer esto un proceso un poco más amigable para que estas pymes no tengan que cumplir con tantos requerimientos y con tantas regulaciones, ya que si se quiere ampliar la base de contribuyentes se tiene que ser un poco más amigable con estos pequeños empresarios o microempresarios. Y es que hay muchísimas personas, o al menos conozco a muchas personas que prefieren no envolverse en alguna actividad económica que les vaya a dar dinero solamente por el SAT, porque no saben cómo pagar los impuestos o porque tienen miedo de no hacerlo bien. Y aunque todo esto viene de la propuesta privada, es decir, del Consejo Coordinador Empresarial que se entiende por empresas, no sabemos si se va a tomar en cuenta para la reforma final que seguramente va a entrar a vigor hasta el siguiente año ya que será presentada en el mes de septiembre. Sin embargo, ya el presidente en la reunión que hubo con los empresarios la semana pasada ya había dicho algo sobre las pymes y sobre mejorar el entorno y hacerles las vidas un poco más fácil. Así que esperemos que ojalá y se pueda realizar esto y que nosotros como microempresarios como tú o como yo tengamos la posibilidad de realizar nuestros impuestos sin la necesidad de contratar a un profesional y que esto no nos tenga preocupados de si hicimos las cosas correctas o no porque el SAT puede venir y revisar todo esto. Pero ahora nos pasamos a los mercados financieros y han estado bastante agitados ya que la bolsa de valores de Estados Unidos cerró en verde, cerró con muy buenas ganancias. La bolsa mexicana, después de una montaña de emociones, cerró con muy pequeñas pérdidas. El Bitcoin terminó cayéndose más de un 10% por debajo de los 32 mil dólares y los índices alrededor del mundo también sufrieron pérdidas. Para empezar nos despertamos con las noticias de que Bitcoin había caído más de un 10% y que ya se encontraba por debajo de los 32 mil dólares. Después de algunas noticias vimos que China había baneado a Bitcoin lo cual me hizo preguntarme cómo es posible banear más de una vez a Bitcoin cuando ya tienes baneado a cualquier activo, sea digital o no sea digital ya no puedes banearlo más, está baneado y ya. Sin embargo parece que a nivel provincial todavía se podía hacer minado de estas criptomonedas especialmente en aquellas provincias donde la energía era más barata. Entonces estas reglas se han endurecido y también se han prohibido en más provincias el minado de Bitcoin lo cual hizo que la moneda cayera. Y todo esto crea una cuestión acerca de si Bitcoin es o no es un activo refugio después de estas caídas tan gigantescas que llega a haber. Así que déjame aquí abajo en los comentarios si tú piensas que Bitcoin también es un activo refugio o no lo es. Las acciones de los índices alrededor del mundo también estuvieron muy a la baja como por ejemplo el MSSI de Asia Pacífico. Por su parte el Topics de Japón junto con el Nikkei también tuvieron grandes pérdidas con el Topics cerrando un 2.4 en rojo. Mientras que el Stock 600 parece que empieza a recuperar un poco del gran terreno pérdido que ha tenido casi todos los días cerrando un negativo y al menos hasta el momento de grabar este video lleva un .71% en verde. Los precios del petróleo de Estados Unidos se dispararon después de que se pusiera en tela de juicio si el petróleo iraní va a estar en el mercado o no. Y al momento de grabar este video se encuentra en los 73.48 centavos de dólar. Lo cual es un tanto bueno ya que también arrastró a la mezcla mexicana de petróleo que en este momento se encuentra en 69.3 centavos de dólar casi llegando a los 70 dólares. Y tan solo el día de hoy lleva ganando un 2.19%. Pero ya que nos pasamos a México aquí con la mezcla del petróleo el peso al fin se empezó a recuperar con respecto al dólar después de la peor semana que tuvo en 9 meses. El dólar perdió 11 centavos cerrando en 20.51 pesos con una pérdida del .53%. La bolsa de valores mexicana y el índice de precios y cotizaciones después de una montaña rusa cerró con unas muy pequeñas pérdidas del 0.01% perdiendo casi 4 puntos para terminar ya el día en 50.315 puntos. Y la bolsa de valores al principio en el día se veía bastante optimista con sus futuros un tanto caros. Lo cual durante el día se vio reflejado y también al final con un buen cierre. Sin embargo, varias empresas hicieron grandes movimientos con algunas noticias que bajaron o subieron el precio de sus acciones como por ejemplo DoorDash. DoorDash anunció que van a hacer un convenio con una tienda de groceries que tiene casi 2.000 tiendas para hacer envíos en el mismo día. La tienda se llama Albertsons y con eso quieren hacerle competencia a algunos otros que también tienen aspiraciones de hacer esto mismo como Walmart o también Amazon. Y es por eso que el precio de sus acciones subió un 3.55% el día de hoy. MicroStrategy que está básicamente atada al precio del Bitcoin después de tener grandes cantidades en su balance cayó un 9.7% después de que también el precio del Bitcoin bajara por debajo de los 32.000 dólares. Coinbase por el mismo efecto del Bitcoin que sacude a MicroStrategy cayó un 2.9%. Nvidia que vende los chips para el minado de ese mismo Bitcoin también tuvo pérdidas del 1.1%. Y Nike después de que una firma reafirmara su rating como una buena empresa también subió un 1.3%. Y Uber cayó un 3.2% aún después de que Bank of America la pusiera en la lista como mejores empresas para la segunda mitad de este año 2021. Pero después la bolsa cerró y cerró con buenas ganancias como por ejemplo en el S&P 500 que terminó con ganancias del 1.4% y el Nasdaq cerró con ganancias del 0.8% aún después de que hubiera pérdidas en algunas de sus acciones como por ejemplo Tesla. Nvidia también mostró pérdidas por lo que vimos del Bitcoin pero otras empresas que no forzosamente están ligadas al precio del Bitcoin como por ejemplo Amazon y Netflix también sufrieron pérdidas y aún así el Nasdaq logró tener ganancias el día de hoy. Y precisamente porque el precio del petróleo ha estado bastante alto las empresas energéticas también han tenido un muy buen performance y han avanzado mucho el día de hoy. El bono de la tesorería de Estados Unidos cerró el día de hoy al 1.48% la tasa que paga a 10 años mientras que por su parte el mexicano cerró en 6.88% ganando casi o más de 8 unidades desde el 6.8% que cerró la vez pasada. Pero ahora nos vamos a la siguiente sección y estas son las empresas tanto nacionales como internacionales pero esta vez únicamente hay internacionales. Y tenemos que empezar con una noticia que viene de Lamborghini porque no se quieren quedar atrás afuera del trend de los automóviles eléctricos y es por eso que ya tarde y aún así bastante retrasado pero han anunciado su programa para cambiar a autos eléctricos ya que en el 2024 van a sacar su primer automóvil híbrido para que en el 2030 ya puedan sacar el primer eléctrico. Y una empresa peruana que hace deliveries a domicilio que es competencia directa de Rappi apunta a ser el primer unicornio de ese país, Perú. Y es que justo ahora se están metiendo a Colombia a la boca del lobo donde está Rappi. Es la cuna de Rappi pero no van solos porque también van acompañados de su socio Falabella que acaba de convertirse en su nuevo accionista. Y aunque en este momento no se sabe cuál es su evaluación o al menos esa información no es pública su CEO dice que ya están siendo voceados como la siguiente empresa de Latinoamérica en convertirse en un unicornio. Y es bastante favorable que cada vez más empresas privadas en Latinoamérica se empiecen a convertir en unicornios. Y aunque lo lideran países como Brasil y Argentina pues otros países como por ejemplo Perú y México cada vez van teniendo más empresas de ese tipo. Que por cierto esta empresa también tiene operaciones en México se llama Chaski así que déjame en los comentarios si ya la conocías o si has pedido desde su aplicación. Pero bien esas son básicamente todas las noticias que tienes que saber que sucedieron hasta el día de hoy lunes 21 de junio. Recuerda compartir el video con tu grupo de inversionistas y eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye. Hola yo soy Alejandro y por lo que puedo ver te gustan las noticias financieras pero irte de las noticias sin dejar un like por favor no eres un mal educado así que adelante soluciona eso y deja un like en este video. ¡Gracias! ¡Gracias!